¿Cómo es México hoy? Tecnoindustria, la nueva revista del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Le informe de los cambios tecnológicos actuales del México de hoy. En el número 4, Emilio Rosenbluth señala cuáles serán los cambios de la ingeniería mexicana en las próximas décadas, así como ecología global y transferencia tecnológica. Tecnoindustria es una revista para conocer el cambio.